El 12 de mayo se cumplieron 30 años desde que China y Eslovenia establecieron relaciones diplomáticas. Con motivo de la efeméride, el presidente chino Xi Jinping intercambió mensajes de felicitación con su homoroco esloveno Borut Bajor. Xi afirmó que los dos países han desarrollado sus relaciones en base al respeto mutuo, la igualdad, el beneficio mutuo y la cooperación, obteniendo ambas partes beneficios concretos.